Bien, una vez instalado el programa, vamos a empezar a configurar nuestras clases y a configurar el programa para el nuevo curso. Deposité el icono en el doc, no tengo más que hacer clic sobre él, y me voy a cursos. Bien, trataría de empezar con mis nuevos cursos. Como veis, ya dijimos, y veréis vosotros, aparece un curso de prueba con unos alumnos de prueba, etc. Antes de empezar, vamos a repasar un minuto de teoría para aclarar las ideas. ¿Qué es eso de grupos materia y qué necesitamos? Bien, es lo que básicamente conocemos por clase. Vamos a impartir en un periodo lectivo a una clase una materia. Pues bien, lo que normalmente entendemos por clase es lo que es el grupo materia. ¿Y por qué grupos materia? Porque no siempre coinciden todos los alumnos con los grupos puros. Es decir, yo imparto clases a alumnos a plástica bilingüe de segundo A, B y C, y eso forma un grupo. Básicamente lo hemos denominado así por flexibilidad. Bien, ¿cuál es el flujo de trabajo para la generación para dar de alta a un nuevo grupo materia? Evidentemente, en cada grupo materia en los que impartamos clase vamos a desarrollar, vamos a impartir una materia. Esa materia ha de estar declarada, ¿vale? Vamos a desarrollar unos contenidos, y esos contenidos dependen de una programación de una materia. Esa programación de materia, esa materia, mejor dicho, debe de estar previamente a la creación del grupo en Tipe. ¿Cómo podemos dar de alta una materia en Tipe? Bien, pues existen dos modos, dos maneras. Desde Tipe Sharing, que es la manera más fácil, no vamos a encontrar todas las programaciones, pero sí hay un montón de compañeros que son muy amables y comparten sus programaciones. De esa manera no solamente tendremos la materia, sino todos sus contenidos, sus bloques, evidentemente sus contenidos, sus criterios de evaluación, sus estándares. Una vez importado, vamos a ver un ejemplo después, podemos modificar los estándares, las competencias que desarrollan, los pesos, etc. O manualmente, evidentemente es una tarea lenta, pero al menos a la hora de la generación del grupo materia, la materia ha de estar declarada, generada. Progresivamente la iremos dotando de contenido. Evidentemente esos contenidos, la programación de la materia, deberá estar introducida para continuar con las labores de Tipe. No podremos planificar nuestras unidades, ni nuestros instrumentos de evaluación, etc. Si no tenemos la materia dotada de contenido. Bien, así que en primer paso es introducir la materia, por lo menos, aunque solo sea declararla. Bien, recomiendo muy mucho que se utilicen las materias, las programaciones ya hechas desde TipeSharing. Muy bien, una vez sabiendo esto, podemos declarar, podemos generar el grupo materia. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, lo dotaremos, le daremos una denominación, seleccionaremos la enseñanza, el nivel y evidentemente cargaremos la materia que vamos a hacer. Podremos guardarla, generarla, crearla. Una vez que tenemos ese grupo materia, tendremos que dotarlo, tendremos que matricular a alumnos. Cargar estudiantes en ese grupo materia. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? De tres maneras, o manualmente, que está pensado. Vais a ver en el ejemplo cómo con un nombre y un apellido podemos empezar a funcionar fácil y rápidamente para controlar el absentismo, por ejemplo. Mediante un archivo CSV, no me voy a extender, ¿vale? Es un formato para compartir valores, valores separados por comas, y lo podemos obtener haciendo un formulario de Google. Si buscáis entre las opciones, hay algún screencast sobre cómo utilizar un formulario de Google e importar un archivo CSV. Y por último, utilizando el servicio que tiene Tipe Greatwood integrado. Para esto, el ordenador del profesor y el ordenador de los alumnos, o el dispositivo de los alumnos, han de estar en la misma red. No puede estar el ordenador del profesor en el aula, en la red Altia, por ejemplo, y los de los alumnos en otra red que exista en el centro. No va a funcionar, ¿vale? El servicio no es público, no sale a Internet. Es un servicio Intranet. Vais a ver en el ejemplo posterior, porque se utiliza tanto cómo introducir datos manualmente, como utilizando el servicio integrado. ¿Vale? Vamos a dejar el grupo de referencia. Al seleccionar fuera del listado de grupos materia, cursos, clases, grupos materia, voy a crear un nuevo curso. ¿Vale? Hemos dicho que la programación es importantísima. Voy a ver en programación qué tengo. Solo tengo una programación, que es la que viene incluida con Tipec, que es de prueba. ¿Vale? Es educación plástica y visual, de segundo de la ESO. Yo este año tengo un grupo de primero de bachillerato de dibujo técnico. Podría dar de alta una nueva materia y manuscribir cada uno de los bloques, los contenidos, etc. Repito, no es objeto de este tutorial. Hay tutoriales, ¿vale? No tenéis más que iros a buscar el tutorial sobre programación. En la pestaña programación y vais a ver cómo se hace. Para facilitar y aprovecharme de las ventajas de la plataforma, voy a Tipe Sharing. ¿Bien? Me identifico. La identificación, el alta, es gratuita. Como veis, tengo acceso a unas cuantas programaciones que los compañeros van subiendo. Desde aquí, ¿vale? Podemos descargar o visualizar, si nos interesa si hay más de una, pues los diferentes bloques que componen la materia. Dentro de cada bloque, los contenidos, los criterios y los estándares. Con los pesos que el compañero o la compañera que haya subido esta programación adopto. Eso lo podremos modificar nosotros a posteriori. Como veis, yo ya me la he bajado y en descargas es súper rápido. Y se llama MateriaJSON. Lo he dejado en el escritorio. Y en vez de dar de alta una nueva materia, voy a importarla. Tenéis un vídeo explicativo sobre cómo se importa y se exportan programaciones dentro del propio programa. En este caso, selecciono el archivo Importar. Lo deje en el escritorio. Se llama MateriaJSON. Si vamos bajando diferentes materias, pues se llamará Materia1, Materia2, etc. Bien. La abro. Hace una lectura. Me detecta que se trata de dibujo técnico, que la enseñanza es bachillerato, el nivel es primero y tal. No tengo más que importar. Esto es todo. He tardado segundos en importar una materia completa. Como veis, con sus bloques, si yo me voy al bloque 1, me aparecen sus contenidos. Si yo hago clic, evidentemente, los hijos de los bloques son los criterios de evaluación. Aquí están. Si yo hago clic en este criterio de evaluación de explorar los recursos informáticos, pues resulta que tenemos un único estándar dependiente de ese criterio. Podéis repasar y modificar los pesos o modificar las competencias simplemente haciendo clic. Por favor, visualizar el vídeo de programación. Bien. Una vez tenida o teniendo la programación, mejor dicho, nos iríamos a cursos de nuevo. Y ahora sí puedo crear un curso. Lo primero que debo hacer es aplicarle una denominación. Yo, buscaros la nomenclatura que más clarificadora os sea. Yo utilizo la B de bachillerato, 1, pongo un guioncito y le pongo, pues, DIPTEC o DT1. ¿De acuerdo? El nivel es el 1 de que enseñanza de bachillerato y él solo busca entre todas las programaciones que tenga. En este caso, de primero de bachillerato, como he cargado el dibujo técnico, la tendría. Ahora sí puedo dar de alta y puedo guardar. ¡Pum! Ya tengo mi curso. De hecho, lo tengo aquí asignado. El siguiente paso, como hemos dicho, como hemos visto antes, es la asignación de estudiantes. Los estudiantes los puedo asignar manualmente, como en este caso voy a hacerlo, pues, Juanito, Juan Rivas. Y voy a darle a nuevo. Lo he dado de alta, pero aún no lo he matriculado. Lo tendría que matricular. ¿De acuerdo? Como veis, es un proceso sencillo, muy rápido, para poder empezar a funcionar y controlar la asistencia de una manera muy rápida. Voy a matricular a Juan Rivas. Y aún así, me voy a opciones de importación, porque quiero mostraros cuáles son los otros servicios. Como veis, aquí, arriba, tenéis todas las cabeceras. Si desearais importar un archivo CSV para recolectar los datos, os recomiendo un formulario Google Docs. Ya no llego muy bien a concebir el cumplimiento o no de la ley de protección de datos con eso. Pero, en ese caso, pues, deberíamos construirnos un formulario con todos estos campos. En Google Docs, automáticamente, al principio, siempre se nos vayan a añadir una marca temporal que deberíamos borrar. Una vez borrada, exportaríamos esos datos como CSV y lo importaríamos aquí. ¿Vale? Yo no tengo ningún archivo CSV preparado, pero voy a mostraros el servicio web. Voy a iniciar el servicio web. Si leemos detenidamente, como ya he dicho antes, funciona en intranet. Es decir, el servidor, el ordenador del profesor y los dispositivos tienen que estar en la misma red. Para que funcione correctamente, no podemos minimizar tipe. Tipe tiene que estar activo. Se recomienda el uso de Chrome o Firefox para los alumnos que se metan con esos navegadores, simplemente por su visualización. Y la dirección que le tenemos que dar a los niños es la 99. Bueno, en mi caso, porque yo estoy en esta red, pues, estos datos. A cada uno de vosotros os saldrá en la dirección donde os informa de la dirección que le tenéis que dar a los chavales, que le tenéis que dar a los estudiantes para que se puedan conectar. ¿Vale? Cada uno en la red en la que esté, pues, tendrá su identificador correspondiente. ¿De acuerdo? El 2.8383 es muy importante, ¿vale? Para no interferir con otros posibles servicios que pudieran existir dentro de la intranet, pues, hemos elegido ese puerto, que no es un puerto muy utilizado, básicamente. ¿De acuerdo? Si yo accedo al navegador, ¿vale? Haríamos clic y esto es lo que visualizarían los alumnos. Hago clic para acceder al formulario y, como veis, tenemos un formulario de recogida de datos. Todos los campos indicados con asterisco son obligatorias, ¿vale? Incluido los comentarios, ¿vale? No así los teléfonos, porque, por su desgracia, los chavales están acostumbrados a las nuevas tecnologías y ni siquiera saben de memoria los teléfonos de su casa. Sin embargo, en los comentarios sí, porque entiendo que es necesario saber si un niño es bilingüe, si no lo es. Si no hay comentarios, les indiquéis a los chavales que indiquen, no tengo nada que comentar y ya está. Rellenaríamos los datos muy rápido, de manera estúpida. En la fecha de nacimiento, pues estoy en Chrome, en Safari, por eso se recomienda Firefox el 12 del 12 del 2000. En Chrome nos sale un desplegable correctamente para que los chicos hagan su selección, ¿vale? La dirección me la invento, el email lo que sea, arroba lo que sea, punto es, la nacionalidad la que sea, el teléfono de casa no hace falta, y los comentarios nada que comentar, ¿vale? Una vez que tengo los datos cumplimentados, ¿veis? El formato de email me da error porque tengo ñes y las ñes no las entiende, no pueden formar parte de una dirección web o de un email. Ahora sí, tengo todos los campos en verde, envío los datos. Una vez que envío los datos, vais a ver que me aparecen los datos perfectamente. No tengo más que seleccionar si los campos son correctos e importarlo para la matriculación. Es así de sencillo. Creo que facilita bastante el proceso de matricular alumnos y de capturar datos, ¿de acuerdo? Voy a importarlo. Me informa que se ha importado correctamente. Vuelvo al listado de matriculación. Y atención, he importado al niño, pero no lo he matriculado. Ñe, 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 como hemos llamado, lo tendría que seleccionar. No hace falta seleccionarlo, simplemente los que aparecen en el listado los matriculo. Sencillo. Lo tengo. No tengo... Tengo mi grupo materia creado, asignada a la materia que voy a desarrollar en él, y el grupo de alumnos, o los alumnos en este caso solo dos, que tengo matriculados. Podré ir matriculando más progresivamente. Si vuelvo, como veis, automáticamente me aparecen los niños que ya tengo matriculados. Si hago doble clic en Juan Rivas, que si recordáis, solo introduje nombre y apellido, pues no tengo más datos biográficos. Sin embargo, si hago doble clic en este pseudo-alumno, sí que me aparecen todos los datos biográficos que, os recuerdo, ellos os han facilitado. Es un proceso muy, muy rápido. Bueno, pues, esta es la manera de dar de alta a nuestros nuevos grupos materia. Recordad la programación que vamos a ver en ese grupo materia. Una última cosa para terminar. Si modifico, ¿qué puedo modificar? Pues mirad, puedo desmatricular con el botón derecho. Recordad, cada presentación tiene un icono indicando qué opción es, haciendo clic en el clic del ratón. Puedo desmatricular a un alumno. Y si hago clic, que es una opción un poco escondida, si hago clic derecho sobre la denominación, podría modificar el nombre del grupo materia. Lo que no puedo hacer en ningún caso es, una vez creado y asignada la materia que voy a desarrollar en ese grupo materia, podría, en ningún caso, repito, cambiar la materia que voy a desarrollar. ¿Vale? Si me he equivocado, pues, borraría el grupo materia y volvería a crear uno nuevo. No tendréis que dar de alta de nuevo a los alumnos. De hecho, mirad, él guarda un recorrido de los alumnos. En segundo A yo tengo a Ignacio Conde, ¿vale? Pues resulta que es un chaval hiper. Y de segundo de la ESO, pues, ha pasado a primero de bachillerato. Repito, Ignacio Conde. Me voy a Ignacio Conde. Perdón, me voy al primero de bachillerato. Y en el nuevo estudiante le indico Ignacio Conde. Lo primero que hace es buscar entre todos los alumnos que ya tienen la base de datos. Y me va a detectar que ya hay uno. ¿Se trata de este muchacho? Sí, sí, se trata de ese muchacho. No es ninguno nuevo. Lo cargo para matricular. Y lo matriculo. No tengo que volver a introducir sus datos. Como veis, tengo un alumno. De manera un poco en segundo de la ESOA. Y en primero de bachillerato. Bueno, esto me vale, evidentemente, si imparto más de una materia en un mismo nivel. Puedo tener al mismo alumno en más de un grupo de materia. Es decir, en más de una asignatura. Y por ahora esto es todo. No es objeto. Hablaremos de cómo utilizar esta presentación en el día a día. Pero el proceso de puesta en marcha básico es lo que hemos visto. Después del proceso de instalación o actualización, pues nos hemos metido en cómo, bueno, lo que habéis visto. Es decir, en darle alta a nuestros grupos de materia. En próximos vídeos veremos cómo dar, cómo ver horarios, cómo cargar horarios, cómo utilizar las observaciones, etc. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro. Venga, gracias a todos y espero que os sea de ayuda. Gracias. 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 Gracias.